Juan Bautista Aguirre La lírica en la colonia El periodo colonial es el más extenso en las letras nacionales, algo más de 300 años que corresponden al dominio español. En esta época, el quehacer literario fue un privilegio de las clases dominantes. El indio fue excluido de la cultura. La única oportunidad que tuvieron tanto el indígena como el mestizo de acercarse a la cultura fue abrazando el sacerdocio, ya que las labores culturales y las literarias en particular estuvieron en manos de los sacerdotes, y su tema obligado fue el religioso. Serán necesarios muchos años para que aparezcan los escritores civiles. Se nota en este periodo un claro predominio de la poesía gongórica y cultista. Surgen poetas como el padre Antonio Bastidas, Jacinto de Evia, Juan Bautista Aguirre, Ramón Viescas y Rafael García Goyen. Juan Bautista Aguirre es un sacerdote jesuita. Es una de las figuras de la lírica en la colonia. Nació en Daule en 1725, fue colegial del seminario de San Luis de Quito y a los 15 años de edad ingresó en la Compañía de Jesús. Muy pronto se convirtió en catedrático de la Universidad de San Gregorio, en la cual dictó teología moral y filosofía. Se desempeñó como prefecto de la congregación de los jesuitas. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de América. Con ellos partió a Italia, en donde permaneció hasta su muerte. En Ravenna fue nombrado superior del convento. Después de la extinción de la Orden de los Jesuitas, Aguirre anduvo por varios lugares de Italia, fijando finalmente su residencia en Roma. Por motivos de salud, se trasladó a Tívoli, lugar en el cual sirvió como consultor del clero. Fue consultor particular del Papa Pío VII. Se le nombró además catedrático de teología moral en el colegio público. En esta función permaneció hasta 1786, año en el que enfermó gravemente, falleciendo el 15 de junio, cuando contaba con 61 años de edad. Las características de la poesía de Juan Bautista Aguirre se trata de una poesía de estilo barroco, es decir, llena de adornos, colorido y metáforas. Hay abundancia de imágenes con un vocabulario rico y sugerente, cultismos y nombres mitológicos. Se nota la influencia del poeta español Luis de Góngora. Utiliza la técnica de la bimembración conceptual, fonética, colorista y sintáctica del verso.